Algunos temitas que escribí y que grabaron grandes artistas, vamos Ahora que soy solo alma, ahora que ya estoy sin vida Ahora que soy un fantasma, miro como sobre mi cuerpo se tira Y lloras en mi boca, la que nunca besarías, la que te buscaba, la que no quería Supe cuando te marchaste, por aquel amor que yo no viviría Supe cuando me dejaste, que la vida un día yo me quitaría Mira que absurda ironía, tuve que ser un fantasma en esta vida Para darme cuenta, que algo me quería Me voy como un fantasma errante, el mismo que murió porque no supo amarte Adiós amor, amor, te grito en esta despedida Adiós le pido que el eternidad me baste pa' olvidarte, vida mía Adiós amor, amor, te grito en esta despedida Morir de amor, morir de amor, es cosa digna Morir de amor, es cosa digna Señor mayor, dicen que soy A mí no me importa si tengo tu amor Yo vivo la vida por una razón Y a ti yo te entrego todo mi corazón Señor mayor Hoy de tarde los vi Eran como las dos Salí en fin de coger Tómalos de la mano Él un beso te dio Sonreían los ojos Se burlaban de mí, laban del gato, laban del loco Mientras yo me moría Amado Y ahora dices que no Que te habré confundido Con alguien como tú Con tu buen parecido No me mires mujer Si se te ve en la cara Cuando mientes mi amor Que tú me partes el pavo Mientras yo me mires mujer Mentira mujer Te ibas con él Te ibas con él Sin saber que eres la infiel La reina de la mentira Mentira mujer Mentira mujer Te ibas con él Te ibas con él Te di mi amor Te di mi amor Sin saber que eres la infiel La reina de la mentira Arriba la palma Vamos Somos la colonia barata Que tiene olor a fuego Y tiene murga de cancha Somos la colonia barata Una rueda que gira Mata penas y baila Somos la colonia barata Algo que no es que he visto Pero que nunca falta Somos la colonia barata Somos megatrateros Si el cuarteto nos mata Nos mata Nos mata Nos mata Nos mata Durmiendo el penal Y yo no puedo Con luz encendedor Tu carta leo Que sola que estarás Porque no puedo estar Acompañándote En este momento De pronto se acercó El carcelero Y vio en mis ojos Todo el sufrimiento Allí donde solo hay segundos Para decidir Quiso que por un rato Nos juguemos ¡Vamos! El carro de la basura A un patrullero Me llegó a Tantita ¿Dónde estabas pariendo? ¡Visita fantasma! ¡Visita fantasma! Hoy estoy contigo Gracias a este cuarga ¡Visita fantasma! ¡Visita fantasma! ¡Visita fantasma! ¡Visita fantasma! ¡Visita insólita! ¡Sin premios! ¡Visita fantasma! ¡Visita fantasma! ¡Visita fantasma! Aquí está mi mano ¡Ya puedes tomarla! Empuja y convierte en madre Ese cuerpo de niña Vamos que se hace tarde Vamos que se hace tarde Vamos que se hace tarde ¡Visita fantasma! ¡Visita fantasma! ¡Visita fantasma! ¡Visita fantasma! ¡Visita fantasma!